Pues si yo fuera reportera me daría con ojo, porque una cosa es entrevistar a cantantes, otra cosa así, y otra muy distinta a toreros. Lo digo porque si no se andan con cuidado, igual les pasa algo así. Hola, José, perdona, estás preocupado por toda la polémica que se ha desatado. ¿Crees que puedes ser tú de alguna forma el culpable? José, perdona, ¿podrías comentarnos tu cambio de luz? ¿Por qué te has cambiado el pelo? José, José, ¿qué opinas de que los toreros se hayan puesto en tu contra? José, José, ¿por qué estás abriendo la maleta? ¿Es por algún tipo de presente? ¿Quieres hacerme? ¿Por qué he sacado banderillas? José, José, ¿tú crees que esto puede llevar algo? José, ¿por qué levantas la banderilla de esa manera? ¿Estás sacando algo? ¿Se refiere a mí? ¿Te está molestando algo de lo que he dicho? José, José, hombre, José, esto la verdad no me parece lo más apropiado en estas circunstancias. José, José, ¿no crees que después de hacer esto puedes perder más medallas? José, te odio. ¿Es usted José Tomás? ¿Me firma un autógrafo? Le odio.